Claro que sí de los nuevecitos que viene por ahí, que algo que todavía no está a la venta Mi compa Zacatecas, ahí la va viejo un pedacito de socorrido Montado en una potranca, esta historia vengo cantando De alguien que no fue a la escuela, mas el sol no le ha estorbado Para lo que es a la vida, le ha sobrado y le ha bastado De donde se saca Zacatecas, ni las teles conocía El hombre nació en la sierra, trabajando noche y día Su infancia fue de ranchero, vean que vueltas a la vida Ahí se conocen amigos, cuando te sacan de abrientos Le secuestran un hermano y un rescate le pidieron Cero dos paró la cuenta, sin violencia y sin dinero Con eso nos retiramos por ahí Muchas gracias por habernos acompañado esta noche Ahí le va la gente que pidió por ahí estar parrando al jefe Y con eso nos vamos una noche, gracias Está parrando al jefe, lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada, cuando se puso a tomar Señora jovencita, al salir de aquel lugar No hablaremos del negocio, porque todo marcha bien Que le tragan lo que pida, a mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buena, no se pide con placer Se emociona con corridos y con este mucho más Cada vez que se termina, no se cansa de escuchar Lo repite, lo repite, no sé por qué será Ahí le vamos a mandar un saludo a la gente de Estación Naranjo, Sinaloa